100% lucha 100% lucha 100% lucha Clásico en Vicente López, todos vacaciones de invierno a nosotros es un placer enorme a los grandes campeones de Por Siempre Lucha Yo me puedo creer el marco que se ha creado para esta velada luchística que es lo que nos gusta hacer, la lucha libre va a estar lleno y vamos a dar lo mejor lo que uno sabe hacer es luchar y emocionar a los chicos Esto es Las Vegas en Carapachay Una expectativa muy grande y la verdad que estamos viendo que este club está a mitad de cuadra, llega a la esquina la cola para entrar y dobla y casi llega hasta la otra esquina Todas las expectativas para ver que los chicos disfruten es lo más importante Que se peguen fuerte Pinoli, pinoli pegando como el loco Piña, patada, gancho Que gane mugre Me enteré por ella y vine con mis hijos Que contentos en el barrio así que él está súper entusiasmado por ver a los luchadores ¿No? ¿Estás contenta? Sí Hay que venir Está bueno, gracias Estamos aprovechando que estamos de acá cerca para traer un poco a los chicos a ver que vean algo de lucha que les gusta a ellas Ayuda que haya cosas gratis para los chicos Tenemos un montón de shows para vacaciones para todo el mes de agosto, septiembre en la página de Por Siempre Lucha Ahí estamos nosotros brindando toda la información de todos los shows Espero que les guste que aprendan y que la verdad que como estamos en vacaciones de invierno pronto al Día del Niño que disfruten los chicos de este gran momento del deporte, de la lucha que es lo más lindo que hay en el mundo Una alternativa, un clásico en vacaciones de invierno en Vicente López ya estuvimos recorriendo Saavedra ahí en Platense estuvimos en Villa Martelli estuvimos en todos los barrios en Munro y hoy le toca a Carapachay Vivamos Vicente López Por Siempre Lucha 100% Lucha 100% Lucha 100% Lucha